A continuación, la diputada Mónica Macha, de la Unión por la Patria. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, me parece que hay algunas cuestiones que me parece importante tal vez traer en este debate democrático, y que de algún modo poner en cuestión algunas formas de plantear el tema y nuestra posición frente a la ley ómnibus, como palos en la rueda, o como de algún modo alargar un debate que en verdad, vuelvo a esto, es un debate democrático, es un debate sobre una ley muy profunda, muy destructiva desde nuestra perspectiva, que entonces amerita este tipo de debate. Y que eso no es poner palo en la rueda, es que tenemos una posición distinta, y me parece que esto es también el núcleo de la democracia, que en este espacio nos podamos reunir, podamos escucharnos, y aunque nuestras posiciones difícilmente se modifiquen, bueno, son posiciones políticas, y la verdad es que nuestra acción, nuestra intervención, tanto dentro como fuera del Congreso, está en pos de evitar esta ley que creemos, como decía recién, absolutamente destructiva. Esta es una ley que de algún modo expresa fuertemente el contexto político, económico, social, cultural, que empieza a configurarse a partir de este nuevo gobierno, y que ya desde las ciencias sociales se está planteando como, en algún punto, con algunas novedades, como una fusión que da lugar a estas nuevas derechas. Ahora, esto novedoso, no necesariamente es bueno para el país, es novedoso, es un cambio, sí, pero el cambio en sí mismo no es positivo. Digo, de hecho, creo que asumiendo que veníamos de una situación compleja en lo económico y en lo social, no necesariamente este cambio va a mejorar la situación del país, sino que la profundiza, y de hecho, mientras estamos discutiendo sobre esta ley, los precios siguen aumentando, la inflación también, tenemos hoy una propuesta en seguridad complejísima en términos de democracia, que lesiona a la democracia, que es una pedagogía, se lleva adelante una pedagogía de la crueldad autoritaria, entonces esto nunca puede ser mejor para nuestro país. En términos culturales, absolutamente regresiva en relación a los derechos que hemos logrado, y en esto también quiero traer de algún modo una posición vinculada al feminismo, porque en este espacio debatimos leyes muy importantes que le dieron más derechos a las mujeres y diversidades y que hoy podemos llegar a perder, porque la avanzada social y cultural de este proyecto de gobierno es absolutamente conservadora y regresiva. Que se haya quitado de la ley ómnibus, la ley de los mil días o la ley Micaela, por el activismo de la Fundación Micaela, por el activismo del sanitarismo argentino, no quiere decir que esto, si hay facultades delegadas, pueda volver a surgir. Pero no es solamente el tema de si esto puede volver a ponerse en discusión, sino por qué se ponen en discusión esas leyes. No tiene que ver con lo presupuestario, tiene que ver con una posición ideológica en contra de las mujeres y las diversidades y la posibilidad de que nosotras y nosotros entonces podamos definir nuestros proyectos de vida, el modo en que pensamos, nuestras familias en plural. Entonces creo que esto es parte también de lo que estamos discutiendo. ¿Por qué una avanzada contra la ciencia, la cultura, la tecnología? Porque lo que quieren destruir es nuestra soberanía intelectual, porque eso también es un modo de control social. El autoritarismo, la represión, la desocupación, la pobreza, el hambre y también el intento de destrucción de nuestra soberanía intelectual. Esta ley ómnibus es en verdad la ruta de la injusticia social y donde en cada artículo podemos ver paso a paso cómo fue el lobby de cada corporación para tener ahí su marca y esa necesidad en pos de ese crecimiento de riquezas, donde no entra por supuesto en juego la palabra distribución y me parece que hay que traerla. Nosotros y nosotras seguimos peleando por la distribución de la riqueza. Y por último y para terminar, no es menos grave que mi ley, por ejemplo, planté que para él el mejor presidente de la Argentina fue Julio Argentino Roca. Un genocida. Y nosotros tenemos en nuestra propia historia, en nuestro propio relato histórico, una deuda enorme con los pueblos originarios que constituyen el primer genocidio hecho perpetrado por el Estado argentino en manos del Ejército Nacional, cuya figura más emblemática es Julio Argentino Roca. Investigaciones de la Universidad de Río Negro dan cuenta que en Balcheta, Río Negro, se situó el primer centro de detención y concentración de pueblos indígenas, que luego fueron deportados, muchos murieron de hambre, otros fueron deportados a provincias como Tucumán y Mendoza para trabajar como esclavos en la zafra y en la vendimia, los varones a las actividades del campo, las mujeres en las actividades domésticas y los niños. Diputada, vamos terminando, por favor, así no nos excedemos más de la cuenta. Las niñeces con nombres cambiados, no pudiendo hablar sus lenguas. Entonces hay mucho ahí para poder también traer en esta historia que es cíclica, que es tensionante, que hay una puja permanente por esos relatos, por supuesto que sí, pero me parece que esto es central porque me parece muy preocupante que para el presidente actual, el mejor presidente de la Argentina haya sido Julio Argentino Roca. Nada más, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada.